Viene, 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 viene... Vine, vine, vine... Estaba tratando de grabar, pero no tenía batería y el palomo... Pichoncito... Se apareció en una palomita... Vamos a ver si la puedo coger, miren, miren, miren... La paloma tira y miren... Miren... Ven en la paloma y miren... Vamos a ver ahí, ¿no? Vamos a ver... el pichón ahí bajaba el cajón en lo que está haciendo en lo que está haciendo normalmente aquí trabajando una jaula y Gracias. 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 Gracias.